Si este video obtiene 3 mil likes, voy a dar en adopción a Saúl, en adopción, y se va a Regina también, ¿verdad? ¡Adiós, bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al canal de... ¡Huele esa! ¡Huele esa! ¡A millonaria ya está! ¡Uy, así huelen los millonarios, no quiero ser millonaria! ¡Huele! ¡Huele! ¡Huelelo, huelelo! ¡Huelelo! ¡Huelelo! ¡Parece que alguien se lo puso entre los sobatos! Muchachos, antes de comenzar, antes de empezar a decir cuál quieres, quiero decirte que si llegamos a los 500k, antes del día viernes, ¿qué día es el viernes? Mañana. No. Otra semana. Para el día viernes 28, a los 500k, voy a hacer un video en la casa de Talkin Ángela. ¡Ay, caramba! El viernes... Ay, Dios mío, es que llegamos para el viernes porque Saúl ya se anda asfixiando solo. ¿Qué se le salen los...? Tengo 489. Nah. ¿Para cuánto? ¿Faltan 11? ¿Para cuánto? Para el viernes. Nah. Ni de... Ay, muchachos, Saúl, dice que no. No, necesito subir 2.000 suscriptores diarios. ¿Cómo no? Miren, son 10.000 suscriptores. Son 11.000. 11.000 suscriptores. Son 2.000 diarios. Sí. 2.100, 1.200 diarios. Ay, no, no se va a poder. Ay, ya se va a poder. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Y bueno, muchachos, ahora sí. Ahora sí vamos a comenzar con el video. Vamos a comenzar con lo bueno. El pollón está presente y cuando está el pollón presente es porque es un video... De comida. De comida. Porque está en gordo. Porque está gordito, pachoncín. ¿Quién está gordo? Tú. No, pero... Yo. Porque tú no vas al crossfit. Se va a irnos a la cara. Yo levanto pesas en el crossfit. Y muchachos, bueno, pues vámonos a la sección que a ti te gusta. A mí me gusta. Y al pollón gordito. Mira, ya me encantó. Ay, güey. También le gusta. Saluditos. Saluditos para Jimena Nazaga. Dice, hola Lupis, por favor. Salúdame, soy tu fan. Saludos desde San Luis Potosí Picacho. Te amo. Siempre veo tus videos una y otra vez. Saludos a todos. Uy. Gracias Jimena. Gracias por reproducir mis videos una y otra y otra vez. Saluditos para Anet Hernández. Dice, ¿me saludas, Luis, en tu próximo video? No les mando saludos a nadie. Saluditos para Camila Cruz. Dice, sí, ya estoy suscrita. Este es mi canal favorito. Ya vamos por los 500 likes. Sí, felicidades. Ay, ya ves. Ella sí dice que sí, vamos por los 500. Sí, gracias. Saluditos para Valentina Ferrer. Dice, me saluda Lupi, soy tu fan. Cuídate mucho, chuchísimo. Te mando mensaje en Instagram y no me responde. Guau. Bueno, saludos desde Venezuela. Tiene apellido, apellido de novela. Ferrer. Ferrer. Imagínate que yo me llamara Lupita Ferrer. Ah, sí, hay una actriz que se llama Lupita Ferrer. Lupita Ferrer. O sea, me diera más prestigio. Me sentiría como si fuera de billete, aunque no tenga que comer. Saluditos para Carmela Lara. Dice, Lupi, ¿me mandas? Porfa, saludos para todos ustedes y los peluches. Regina, a ti y a ti no te mando saludos. Lo siento, basta. Ay, lo siento. Esta parte se va a cortar del video. Y por último, saludos para Marisela Gómez. Dice, hola Lupi, ¿me puedes mandar un saludo? Y también te mando un saludo a ti y a Regina y al Poyoni. Saludos desde Tijuana, de Villas del Campo. Y me llamo María Teresa. Please, mándame un saludo. Saluditos también para una niña hermosa, preciosa, que me vino a saludar a mi casa, que se llama Valentina y es hija de una amiga. Y vino hasta acá, hasta mi casa, porque, pues, sabe que este canal es el mero facha, ¿verdad? Y aparte dijo, ay, Lupi, es que yo te quería conocer porque estás bien bonita, bien guapa, bien hermosa y tienes un cuerpazo. No, 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 no. Y yo dije, ¿qué? Eso que me quería conocer a mí. Sí, digo eso. Sí. Y bueno, muchachos, pues les voy a platicar de qué se trata este pequeño video. Pues fuimos yo y Regina a gastarnos todo el dinero que teníamos. Teníamos ahorrado un dineral, muchachos, un dineral y fuimos a gastarlo todo. ¿Te parece que somos ricos? Todo en una tienda americana donde dan súper carísimo. No vayan ahí. ¡Ay! El señor de la tienda viéndome. ¡Fuera! 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 No es cierto, muchachos. Fuimos a gastarnos el dinero porque dijimos, me lo merezco para este trabajo. Entonces dijimos, Regina, vamos a gastarnos el dinero porque les traemos un video que se llama probando las papitas más picosas de todo el mundo. Y pues vamos a probar chetos. Estos nunca los había probado. Bueno, aquí en México no hay, no existen. Si vean, los chetos post flamenco. No, no es cierto. Te has jodido. Le acabo de comer uno. No es cierto. Hay puro cheto post normal. No hay más. Entonces estos los vamos a probar. Y dicen que son los más picosos de todo el condado. Pero picosos, picosos. Y no manchen, muchachos, no manchen. Bueno, eso es lo último. Vamos a probar también estos que yo los probaba en Nuevo Laredo cuando vivía allá, pero eran fritos normales de sal. Y estaban muy ricos, pero estos prometen ser los más picosos de todo Estados Unidos. Pues no, ¿qué eran los chetos? Esos son del condado. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y vamos a probar también estas Springlers. ¿Ah, si lo dije bien? No. ¿Springlers? ¿Bárbara, si lo dije bien? No. Ah, madre. Entonces, ¿cómo se dice? Es comercial. Springers. ¡Bárbara, esto es serio! Me va a pagar Springers. Lupi. Pruébalas. Es corte, corte. Se llama... Se llama Pringles. ¡Ajá! Pringles. Y también, muchachos, vamos a probar... Ta-ta-ta-tan, ta-tan. Estas papitas no son papas, son tacos. ¿Cómo que son tacos? No son tacos. Son, sí, son tacos. La meta, la meta. Que prometen ser los más picosos de toda la galaxia, de todo el universo y de todo el mundo. Yo jamás los había visto. Nunca en mi vida. Dicen que son dragón sweet chili. A ver, enséñalos más. Picosos. No, muchachos. Dicen spices with chili pepper. Chili pepper. Pero dicen que son similares, que traen los mismos ingredientes que esas papas, pero más allá. ¿Qué chiles son? Trae chile... Trae chile... Jalapeño. No. Piquín. Trae chile, papers, cobra. Y pues vamos a probarlas. A ver, Regina, ¿cuál crees tú que va a estar más picosa? Así no nos da simple vista. Ah, esta. Esta es bien. Y luego, ¿cuál es sigue? Estas son habanero. No las había visto. Estas son van primero. No manches. Estas son van primero y luego los taquis. Y luego los taquis y luego... ¿Y luego los chetos? Y luego los chetos. A ver, te escurquen a ese niño, porque se me hace que se metió algo en la pala. Alcanza. Algunas papitas o algo. En serio, Saúl, cuando va a un OXO... De verdad, muchachos. Esto es sencillo. Saúl, cuando va a un OXO, lo siguen los guardias. ¡Bien! Sí. Se ve súper cancerígeno en el OXO. Y luego anda buscando y anda. Así. O sea, el guardia lo sigue. En el HB no lo dejan entrar. Estoy diciendo marcas, ¿verdad? En las tiendas comerciales no lo dejan entrar. Mira cómo se para. Mira. Dime si no se ve súper cancerígeno. Nada más un guardia de mamón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no. Pero mamón, porque... Porque según como que nos ve así como que malandro, así así... El bastón también anda bien rayado y todo. Sí. Y bueno, muchachos, pues vamos a empezar a probar. Ustedes díganme cuál se les hace más picoso. Si los chetos, los fritos o los springlers o los taquis. A ver... Springlers... Usted no aprende, ¿verdad? A ver, te voy perdiendo que los huelas. A ver... ¡Ja, ja, ja! A ver... A ver... A ver... Huele raro. Sigue tú. Sigue tú. No, estoy en esa. No. Güélelos, mama, güélelos. A ver, vamos a ver. Huele como a caca. A ver, espérate, te vamos a enseñárselos a los niños. Los huelen apetecibles. Ay, hasta acá huelen. Vean cómo se miran Se ven súper bien Espérate, déjame Pruébalo tú, Saúl Primero, Saúl Porque es el hombre de la casa Del 1 al 10 Qué picoso está Ay, Dios Están muy malos, muchachos Pero no vas a ir como a ir a su agua Ay, qué bruto Estos chetos, muchachos Pero del 1 al 10 Único cheto que me han gustado En serio Único cheto Y los Flaming Hot Bueno, aparte de los Flaming Hot ¿Enfermo? Están bien ricos Se los recomiendo Si hay en una tienda por ahí por su casa Pues compren uno Pero no están nada baratos, muchachos Yo y Regina nos quedamos sin dinero ¿Cuánto costaron estos? 130 130 esta vuelta Pero bueno Fritos Me voy a poderar de este canal yo No, Saúl No, Saúl Te pareces al Grinch Te quieres apoderar de la Navidad Mira, muchachos Nomás Háganle a Saúl Estos fritos Para tus posadas Para tus eventos sociales Así me pagan No Siguiente pregunta Pero aquí no le va a dejar un polvo Ay, qué calidad Un puño Mi amigo el que me pidió una papa A ver, estos yo sí los quiero probar No pican nada Ay, están bien ricos Ah, súper riquísimo Bueno, por favor No me gustaron Pero saben Pican más los originales Muchachos, yo sé que se les antojaron Andes, agarren Bueno Pero necesitan llevar agua Porque están bien picosos Yo no te voy a jure Esos están súper picosos De verdad O sea, con esto Mega ultra picosos Pero pica más este que este ¿Para nada? Claro que sí ¿Cómo? Pica más este que este ¿Estás mal? ¿Quieres probar su cheto? Usted Claro que sí Andas muy mal en tus mentes Ustedes son los que tienen el picor raro Mi mente es más quiavélica ¿Verdad que pican mal los fritos, no? ¿Están bien buenos en el cheto? Sí ¿Qué le pagaron? ¿Te está pagando chetos? ¿Qué le pagó chetos? Me está pagando chetos Por eso me dicen Uy, cuidado que me voy volando Hombre 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 Muchachos, también vamos a probar estas Springer Ya no les voy a decir Springer Pringles 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 Soy internacional ¿A ver? Es... Uy, no Ah, eso sí huele Sí huele picoso Huele machín Huele machín Es que sí huele picoso Hazle la garganta Huele machín picoso Huele bien picoso Huele bien picoso Sí huele picoso No manches Huele habanero ¿Cómo era los sabritos de habanero? Órale, vas a agarrar cuatro paquetes de chiles Hombre Entonces, Pringles pican cañón, dice Muchachos, dicen que está, que pican cañón Vamos a probar que es cierto La meras, meras habaneras Por no decir otra cosa, Karen Ya no puedo Ya no puedo Me duele la garganta Consúmase bajo supervisión de un adulto Aquí está el adulto Vean, yo los estoy supervisando A ver, te voy a supervisar ¿Va qué está supervisando? Cuatro A ver, tres de tres De tres De tres Una, una, dos De tres ¿Va que lloras aún? ¿Por qué estás llorando? No No vayas al de este Sí los tiró Sí los tiró A ver, tengo que ver ¡Hay que probar! ¡Hay que probar! Es un pico de la reina anterior A ver, una, dos, tres No, 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 no ¡Hala! ¿Para qué lloras, mamá? ¡Ay, guay! ¡Hola! ¡Ay, guay! Eso, eso sí pica mi mamá chica Pero yo no Yo no Al principio pica mi mamá ¡Muchachos! ¡Ay, guay! ¡Una cerveza! ¡Una cerveza! Es que tiene esto ¿Qué? El diablo Tiene un diablo Los takis endemoniados No, no, no Dicen Según yo vi en Tik Tok En los aguantes ¡Ay, no! Con la perra papita picosa Si no tenías que usar guantes No sé, no sé Usamos guantes Usamos guantes No, 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 no Usamos guantes porque no teníamos para guantes ¿Y se lo saca? ¡Uy, por ahí! ¡Oh! Manejese con precaución ¡Oh! ¡Pásame, dieron las dudas! Está picosísimo A ver, a ver, a ver, a ver Y en Cato Y los que dicen que no son rojas Deja que los de a los niños Mira, siempre dicen que los papitas no son rojas Son naranjas Son naranjas, muchachos Son más picosas Son bastante picar más A ver, chame pruébalo Porque de verdad es picante y no son rojas Rojas A ver, pero no Más uno Mira uno que tengo dos ¡Ay, no! Con cuidado A ver ¡Uy, wey! Yo siento que no pican absolutamente nada ¡Nada! Esos bastardos me mintieron Prometían ser las picosas más picosas de todo el planeta Mira cómo están... ¿Dónde que son? Ven, acércate ahora Para que vean cómo está la perra foto Y la vida real ¡Nada que ver! Absolutamente nada que ver Me mintieron, muchachos No pican nada Es más, saben como a queso No pican nada Para un mexicano no nos pican estas cosas ¡Qué pedo con esto! ¡Me defraudó Paquis! No pican nada Recuerden comprar estos chetos ¡Ahorita le está pagando a Saúl, muchachos! No le hagas mucho caso porque le pagas ahorita a Saúl Bueno, pues a mí, ¿a cuál más te gustaron a ti y Saúl, Regina? Los chetos ¿A ti y Saúl? Chetos Me ha decepcionado Taquis que yo soy súper fan de los taquis Entonces me decepcionó grandemente Y, pues, ¿tienen algo que añadir? Sí ¡Ah! ¡Sí, muchachos! Suscríbanse Suscríbanse para llegar más rápido a los 500k Dejen su like y su comentario para mandarles saludos en el próximo video ¡Ay! ¡Ya va a llegar a ser su spam aquí a mi canal! Yo tengo otra bolsa de papas también No digas de qué Son papas No digas de qué No digas de qué Sí Pero... ¡Ay, chetos! ¡Ay, chetos! ¡Ay, chetos! ¡Ay, chetos! ¡Pero son raras, eh! Miren, ¿lo dieron? ¡No! Spoiler, 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 spoiler ¿Cuál es esa cola? Miren Las que tienen sabor a pañal Taquis sabor jalapeño Ajá Y no, son envueltos en taquis ¡Ah! ¡Tómala! Son tan... Son tan... Sí Y bueno, pues, muchachos Vayan a ver el video de Saúl a su canal Aquí va a aparecer Saplix.co ¡Ah! Yo dirección a otro canal No, muchachos Nomás vayan a Saplix en YouTube Y bueno, pues, ya, muchachos Ya la vamos a llevar con el psiquiatra Y bueno, pues, ya, muchachos Si te gustó, déjame tu like, suscríbete y activa la campanita Para que te lleguen más, más, más videos como este Y bueno, pues, ya Goodbye ¿Ya se apagó la cámara? ¿Ya se apagó? ¿Todo está apagado? Sí, ya ¿Ya puedo salir? ¡Mis mejillas! ¡Mis mejillas! ¡Ay, no! ¡Qué bárbaros! Bueno, ya, bye! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Gracias por ver el video.